Atumuló a sus espaldas más de 400 partidos entre clubes y selección, pero fue ese gol el más especial de su vida. Señor y Víctor, Víctor ha caído. Señor, señor, gol, gol de señor, gol de señor, el número 12, señores, ni el gol de señor. Eso te va a decir, que a un gol, que me siento privilegiado por haber formado parte de una selección que sacó la sonrisa a muchos españoles después de la decepción un poco del Mundial 82. Y final del partido, el árbitro indica al final del partido al que se llega con el 12 a 1 que clasifica España para París. Estos son efectos de una grave multa por parte de la UEFA. Esta euforia va a costar mucho dinero a la Federación Española de Fútbol porque evidentemente es una invasión de campo. Pero, por ejemplo, sí que hubo un gol que sirvió para empatar en el Mundial posterior. En el 86 en México, que jugamos contra Bélgica, perdíamos un gol de España. Vimos 1-0 y marqué el gol del empate que permitía la prórroga y los penaltis. La cuestión es que sería tirando la moneda hacia arriba. A veces sale cara, a veces sale cruz, no salió cruz y no se eliminó Bélgica en los penaltis. Es otro gol importante que se acuerda también. Mucha gente, pero no tiene, digamos, el rango de épica, entre comillas, que tuvo aquel partido y la vuelta de la ilusión a todos los aficionados españoles, a todos los seguidores de la selección española. Y en este caso sí que íbamos preparados para esa gesta, entre comillas, porque llevábamos una semana concentrados preparando ese partido. Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta. En estos momentos inicia el partido. Prácticamente una misión imposible para el equipo español intentar conseguir 11 goles a partir de este momento y durante los próximos 90 minutos. Tres días antes de ese partido, o cuatro, no recuerdo bien, Malta jugaba contra Holanda y le ganó a Malta 6-0 o 8-0. ¿Qué pasa con estos? En toda esa semana nos dio tiempo también a visionar ese partido Holanda-Malta y comprendimos rápidamente qué número de ocasiones íbamos a tener como para marcar 11 goles, que era lo que necesitábamos. Luego al marcarnos ellos uno, tenían que ser 12. Entonces sabíamos que podíamos lograr ese número de oportunidades. La cuestión está en lo primero que te he comentado, bolita adentro, bolita afuera, en aprovechar el mayor número, tener un buen porcentaje de aciertos. De hecho en la primera parte acabamos 3-1, pero igual creamos 9-10 ocasiones de gol, de entre las cuales hubo un penalti que yo lancé al poste. Esperando que el señor Goxel de la hora, orden de lanzamiento, allá va señor, al palo, ha fallado España su primera gran oportunidad. Yo todavía pienso que alguien me movió la portería porque iba bien lanzado, pero total, que imagínate que ganamos 11-1, ¿de qué se hubieran acordado? El penalti que falló señor. El fútbol tiene esa belleza, te convierte en grande o te minimiza en función de lo que ocurre en ese momento. Y entonces, estábamos preparados para eso y hay muchos otros detalles que ayudaban a que eso se pudiera producir, incluso, aunque en el descanso nos fuéramos con 3-1 nada más y pareciera mucho más imposible. 3-1 para España, tercer gol de Santillana. Y a los 15-20 minutos conseguimos que ellos fueran con 10. ¿Qué pasa? Ayudaba un poco más a poder conseguir aquello. En este momento, bajo el consentimiento del árbitro, va a haber tarjeta amarilla para el número 11 de Giorgio, que tendrá que abandonar el pleno de juego. Y se la enseña en la segunda. Efectivamente. Es expulsado, efectivamente. Hablábamos con nuestro compañero Daniel León, nos dijo que sus primos nacieron a raíz de ese 12-1, que es algo que con el gol linista en el Mundial también pasó, que como he visto, la nacionalidad se disparó. No hay un periodo para santarlo en aquella época. Es un poco lo que te he dicho, que en aquel día seguramente alguien lo celebró de esa manera y se gestaron nuevos españoles. Y lo cierto es que fue un día memorable, pero no solo por ese gol, por ese 12-1, porque yo creo que devolvió ilusión. Hizo empezar a creer otra vez en nuestras capacidades desde el punto de vista futbolístico a todos los españoles y, de hecho, pues esa selección que con ese partido se clasificó para la Eurocopa de Francia, quedó subcampeona. Perdió contra el anfitrión, contra Francia, en un partido que, pues podíamos también haber ganado. Después de ese famoso 12-1 también hubo como una invasión de campo. Hay una invasión de campo. Hay una invasión de campo, atención. Para las posibilidades de la selección española debe intervenir rápidamente la policía nacional. Esto realmente es muy peligroso. El árbitro viene a la banda. En la que incluso Camacho llegó a dar una patada o a echar de mala manera a un aficionado. ¿Cree que quizás esa reacción se dio por temor a que esa gesta no se pudiese dar? A ver, Camacho no utilizó malas maneras. Utilizó las maneras que había que utilizar. Es decir, enfadado. Él, que es al que más se ve. Y algún otro de nosotros empujando a la gente para que se fueran. ¿Cuál era el riesgo de esa invasión de campo? No, la anulación del partido y la repetición de ese partido cuando ya habíamos logrado la gesta. Por lo tanto, teníamos que convencer, sí, así a los eufóricos y alegres, lógicamente, seguidores que querían abrazarnos y tal, a decirles no, ahora no, tendrá que ser más tarde. Hecho de la forma que fuera para convencerlos. Imagínese que después de ganar un 0-1... No, no quiero, no quiero. Me niego, me niego a pensar en ello. Hablando con Paco Bullo la semana pasada sobre el 12-1, hay unas graves acusaciones que hacen los jugadores de Malta que llegan a decir que estabais dopados. Pero él, Bullo nos contó que entró un hombre al vestuario ofreciendo limones. ¿Eso cómo...? Yo no me enteré de esa historia, te lo prometo. Sí que luego la he conocido por otros reportajes y por otras veces que me han entrevistado. No me acuerdo de nada de eso. Lo que pasa es que, a ver, por un lado te da pena y por otro lado te invita a la sonrisa o a la risa, al cachondeo, pero con matices. Porque esto que sacaron van y lo dicen veintitantos años después. ¿Qué pasa? Ah, que me acuerdo ahora, no lo dije en su momento. Antes no me dejaban hablar y ahora sí. No. ¿Qué es esto? A ver, hay muy pocos países y grandes países que se igualen a nosotros desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista genético. Y esa es una verdad. No estoy poniendo flores ni a mí, ni a ninguno de los que estamos aquí, ni a ninguno de mis ex compañeros. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una capacidad, igual que la picaresca, de mejora. De un espíritu de ser el mejor. Y de hecho se demuestra en todos los deportes o en casi todos los deportes. ¿Qué pasa? Que entonces la diferencia que había entre ese equipo de Malta y nosotros, nosotros éramos profesionales y varios de ellos, el uno era cartero, el otro tal, y entrenaban a una vez. Y venían de Holanda de haber jugado ese partido hacía tres días. Y no están acostumbrados a esfuerzos tal. Y claro, y ver a jugadores como nosotros que íbamos como locos para conseguir esa gesta, pues les choca, ¿no? Lo siguiente. Y atención, porque lo imposible se va acercando. ¿Por qué? Porque su espíritu, vivimos en un país pequeño, jugamos porque nos gusta, sí somos la selección de Malta, pero no podrán comprenderlo nunca. Y de ahí que, pues alguno que le haya podido marcar la vez que más nos marcaron 12 y fue la leche en España y no sé qué, no sé cuánto, pues todavía siga sin entenderlo y diga esta cantidad de memeces, de tonterías y de cuestiones que primero no tienen ningún sentido y segundo no ocurrieron. A partir de ahí se fue creando un estilo futbolístico, como le llamaba, no se le llamaba la roja, se le llamaba, pues no me acuerdo, pero con un sentido de la furia española, en un sentido de fuerza, de querer. Y bueno, pues poco a poco y gracias a Dios, pues ocurrió el gol de Fernando Torres en Europeo anterior, el gol de Iniesta, los goles de Jordi Álva, no sé yo no sé cuánto que hicieron que ganáramos otra vez la Eurocopa, para que no hubiera solo este evento del 12-1 a Malta como recordatorio único de gestas de la selección española. No, ahora ya somos y puede que se fuera uno de los inicios de forjar lo que ahora es la selección española.